Hoy no más, capaz, capaz, en la sierra Olvidarte escuchar, al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser Sin poder evitar, un lamento de amor, sin ti Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Quiero ver si por fin, te decides volver Y creer si es posible empezar, una vez más Y de nuevo, para ti Hoy no más, capaz, capaz, en la sierra Hoy he vuelto a sentir, el deseo de hablar Y decirte, que te amo Que no puedo olvidar, de esos días de ayer Que hay momentos que ya, no me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, y aquí estoy Quiero decir por fin, te decides volver Y creer si es posible empezar, una vez más Esperando por fin, esperando por ti Esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy